El doctor Jorge Manzanares considera que, al igual que en otros países de la región en Nicaragua, los casos de COVID-19 irán en aumento, por lo que recomienda a la población que continuara tomando las medidas pertinentes. ¿Qué podemos esperar? Lo que se espera en todos lados, que digamos multiplicación de casos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mantener las medidas que todos sabemos, ¿verdad? Las medidas higiénicas, las medidas sanitarias, las medidas de precaución, no estar en grupos tumultuosos, no asistir a reuniones con muchas personas. Si andas con gripe o andas con todo, pues trata de usar una mascarilla. Y las recomendaciones principales son estas. Como el coronavirus es un virus que es principalmente gripal, lo que te va a dar principalmente son síntomas gripales, si te da síntomas gripales, quédese en su casa, tome esos antigripales normales y solamente asiste al hospital si es necesario, si no le queda de otro. ¿Cuándo? Cuando ya sospechen de que la gripe pasó a más. Ejemplo, que ya tenga disnea. Recuerden esto, la gripe, secreción nasal, dolor de cabeza, malestar, dolorcito de garganta, es normal. Pero si a la persona ya le cuesta respirar un poquito, ya tose demasiado seco, entonces eso sí es el único motivo por el cual nosotros deberíamos ir. El médico indica que el uso de las mascarillas debe ser solamente para personas que portan este virus. ¿Quién es la principal indicación para usar mascarilla? Ok, primero, primera instancia, el enfermo, porque es vacilífero, o sea, es contagia, contagia, ¿verdad? Tiene el virus en la boca, en la cotita, entonces ese tiene que usar mascarilla. ¿Quién más? ¿Quién es la segunda instancia que debe usar mascarilla? La familia cercana a él, los que están alrededor de esa persona, ok. ¿Qué otro grupo debe mantener mascarilla? El sistema hospitalario de salud que atiende a esos enfermos, ¿entiendes? Todos los que tienen contacto, pam, 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 excesivamente. Pero no tiene mucho sentido que andes en la calle con mascarilla y cosas así, porque si no tienes contacto, no tienes nada, no vas a hacer gran cosa. Más bien vas a estar ocupando la misma mascarilla, la misma mascarilla, y más bien te vas a terminar contaminando más. ¿Por qué? Porque la mascarilla en cuestión de minutos está enojada ya. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.